Como gobernadora de la provincia de Espiña, nos llena de satisfacción el día de hoy agradecer al ministro Franklin García Fermín, ministro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología quien siguiendo los lineamientos de nuestro presidente Luis Abinader Corona nos hizo la visita en su momento a esta provincia exclusivamente al municipio de Comendador para llevar a cabo la entrega de unas becas a 10 jóvenes de esta provincia Estos son 40 becas que designó el ministerio para jóvenes de las 7 provincias fronterizas incluyendo también San Juan de la Maguana que aunque no es fronteriza cae en el sur profundo y se beneficiaron 10 jóvenes de esta provincia de Comendador de Espiña de esas becas Esta beca viene a resaltar y también a colaborar en lo que es el desarrollo de las provincias Agradecemos nuevamente al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a la Universidad de España Camilo José Cela y a la Universidad de México ya que es una maestría con doble titulación de suma importancia porque es la primera vez que en República Dominicana y sobre todo en esta zona fronteriza se ofrece una maestría apegada a lo que es las políticas públicas Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Estamos cumpliendo, estamos cambiando Gracias por ver el video